Descubre un lugar sorprendente en la historia de México. Un lugar de tradición e innovación. Querétaro. Disfruten cada paso la belleza de sus calles. Con tres sitios Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y siete pueblos mágicos inolvidables. A donde vayas, Querétaro te sorprenderá con su gente. Colores. Y sabores. Chau. 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 y enamórate de Querétaro. Querétaro.